Quiero contarte de un lugar en el que cabemos todos unidos en nuestra diversidad. Un espacio en el que puedes ser tú mismo, mientras aprendes y disfrutas. En la web de prácticas artísticas y culturales de Medellín. Que están todas las comunas y corregimientos de nuestra ciudad. Permite que la música inunde tu espíritu y déjate llevar por el ritmo de la danza. Sé distintos personajes del teatro. Crea piezas audiovisuales que ponen tu imaginación en pantalla. O sorpréndete con las posibilidades de las artes plásticas. Música Teatro Danza Artes plásticas Audiovisual No te pierdas esta oportunidad de explotar tu creatividad. En un espacio seguro y de cuidado mucho. No tiene costa, lo priorizamos para ti. Es muy fácil. Inscríbete en www.medellín.gov.com Slash Contáctanos Red Artes Med